Ahora sí, España se encuentra ya en plena campaña electoral. Los cuatro candidatos arrancaron esta nueva campaña en diferentes ciudades con diferentes objetivos, pero con un mismo mensaje, la importancia de ir a votar. 15 días quedan para acudir a las urnas en las que los cuatro candidatos intentarán convencer a los españoles más indecisos con sus propuestas. Pedro Sánchez, en busca de revalidar su cargo, arrancó esta campaña en Madrid en un acto de generosidad, evitando coger el falcón. En su mitin, cargó contra el Partido Popular y Vox y sus pactos. España es mucho mejor que el Partido Popular y que Vox, y por eso les vamos a ganar el próximo 23 de julio. Ya habéis visto en qué se resume la propuesta electoral del Partido Popular y de Vox. En derogar, en derogar y en derogar. La nuestra la tenéis ahí, en avanzar, en avanzar y en avanzar. Feijo, por su parte, estuvo por la mañana en su ciudad natal y por la noche se trasladó a Casteldefels en una búsqueda clara por reforzar el papel de su formación en tierras catalanas. Allí analizó la situación de Cataluña tras los polémicos y comentados indultos que con tanto ímpetu ha defendido Sánchez en los últimos días. Entre juzgarlo e indultarlo vuelve otra vez la mentira sanchista a las calles de Cataluña y a las calles de España. Abascal arrancó en elegido en Almería, donde la inmigración es uno de los grandes problemas. Esta tarde, además, estará en Valladolid, en un claro guiño a la primera comunidad en la que consiguieron formar parte de un gobierno. La candidata de Sumar eligió Coruña, donde nació. Hablando en gallego, Yolanda Díaz aseguró que la primera victoria, la moral, ya la había ganado. Eso sí, volvió a sacar a relucir los ERTE de los que tan orgullosa se siente. Feijó está mandando un aviso grande. Sí, estou gobernando para os de arriba. O relato era que eu cos ERTE iba a fundir o país. Pois mirade, leixos de a fundir o país, o que fixemos cos ERTE foi salvar a 3.600.000 traballadores e traballadoras en España. Por delante queda todavía mucha campaña, muchos mítines y muchas promesas electorales para llegar a un solo objetivo, la Moncloa.